De la patada de fe Creo yo Tuvimos ahí aproximaciones y no las hicimos Sí, obviamente sí, no nos hemos librado Esa es la encomienda también del siguiente torneo Acercarnos y obviamente a los que están cerca de nosotros y pasarlo Bueno, son ya cuestiones de cuerpo técnico y directiva No nos corresponde a nosotros Triste, en deuda, creo que me entregué Jugué lastimado Del brazo, no estaba completamente... No es excusa tampoco, obviamente me faltó Me faltó dar Pero sí, me merma un poquito lo del brazo Y el último está encargado por lo mismo de la pierna derecha ¿Qué te puedo decir? Es un mal que todo el torneo fue No lo vamos a esconder La definición, los goles Fue prácticamente lo que nos faltó